Comenzó casi como un sueño y ya celebra su tercera edición con medio centenar de los mejores expertos de todo el mundo en turismo espacial y subacuático. Si en un principio se abordaron proyectos más teóricos, ahora SUTUS pone sobre la mesa más de una treintena de proyectos de grandes empresas y agencias, con inversores detrás e incluso planes de comercialización. Hemos podido ver a los primeros turistas a la estación espacial y en cinco o diez años algunas de estas iniciativas pioneras serán realidad. El coste de estos proyectos es muy elevado pero en cuatro años se ha reducido por diez, lo que hace prever que este tipo de turismo más allá de nuestras fronteras pueda ser cada vez más accesible. En los primeros proyectos estamos hablando de millones pero solo en cuatro años como digo estamos hablando ya proyectos de ciento y pico mil euros, nada más y nada menos, es mucho dinero. Pero al final gente que tenga dinero ahorrado, que quiera vivir ese sueño, esa experiencia de poder vivir en el turismo espacial es algo que puede permitirse con ahorros y con un poquito de inversión. La tercera edición de SUTUS ha inaugurado en Le Roche en una jornada presencial también con intervenciones online. El concejal de Fomento Económico ha hablado en nombre de la alcaldesa leyendo una carta suya en la que ha destacado la oportunidad que supone para Marbella ser sede de un congreso pionero a nivel mundial con representantes de las agencias espaciales de Estados Unidos, Europa y Japón y las empresas más relevantes del sector. En concreto sobre un segmento como el turismo espacial y subacuático que nos permite ser punta de lanza en estos ámbitos generando oportunidades en la ciudad. Contar con importantes nombres propios del turismo espacial y del subacuático a nivel mundial durante estos días en Marbella nos posiciona como un destino de congreso de referencia. Futuro innovación, exploración y excelencia unido al turismo y a Marbella. Esta es, según la Secretaria General para el Turismo de la Junta, la esencia de esta cumbre que busca posicionarse en la actualización de todos los avances que se van produciendo en estos nuevos retos del ser humano. Tenemos que pelear entre todos por hacerlo crecer, hacerlo crecer bien, porque lo que sí que parece evidente es que la exploración espacial y subacuática han sido grandes impulsores del progreso en la historia de la humanidad y por lo tanto también deben ser grandes impulsores del futuro y del turismo y del nuestro como posicionamiento. Tres días, los dos últimos con intervenciones virtuales en los que expertos de 12 países y 4 continentes hablarán de los progresos y los últimos desafíos en el turismo espacial y subacuático.